Bueno, Omar Perotti, diputado nacional, un reciente protagonista en las elecciones de gobernador, por muy cerca quedó con el título de gobernador electo que hoy ostenta a Miguel Difti, con una campaña muy intensa, que en estos días también está participando por la elección de senador nacional, con dos grandes figuras de la política santafesina como Ebro Esbina y Carlos Reutemann, bueno, en un lugar revalorizado. Pero bueno, acá estamos en el Congreso de Presidio, vamos a hablar de producción, usted ha tenido una destacada labor como Intendente de Rafaela, también como Ministro de la Producción, así que, ¿cómo está viviendo este XXIII Congreso de Presidio? La verdad siempre con la satisfacción de poder, aunque sea algunos minutos, aunque sea algún tiempo, poder estar acompañando a una institución que yo considero que ha sido relevante para la Argentina, no solamente para el sector agropecuario. por la claridad en los objetivos, en lo que ha tenido que ver con su contribución a la agricultura, pero con la amplitud que ha tenido para saber que esa agricultura sirve, si le sirve a todos los argentinos, si es parte de un desarrollo argentino y su preocupación permanente por incorporar innovación, tecnología, conocimiento. Creo que eso le ha sido muy útil a la Argentina, ha generado una transmisión de conocimientos muy valiosos, un nivel de discusión que sin duda ha impactado en muchísima de la gente joven que está vinculado al tema agropecuario, agroalimentario, agroindustrial. Y en definitiva eso ha sido una gran contribución, es un gran activo para la Argentina. Usted en el municipio de Rafaela impulsó políticas muy ligadas al agropecuario, por supuesto, pero también a la neutralización. ¿Cómo está habiendo ese proceso de agredido de valor que tanto se menta, pero a veces poco se realiza? Le diría ya que una proyección nacional, usted es diputado nacional, está queriendo tener una representación de toda la provincia. ¿Por dónde va hoy el camino del desarrollo de lo agroalimentario? Yo creo que tiene que ir por la fuerte apuesta a una transformación de materia prima en origen, a un agregado de valor en origen. Creo que la Argentina después de haber salido de la tremenda crisis de 2002, 2003, donde había que recomponer nación, donde teníamos provincias con bonos y monedas, cuasimonedas, de esa situación había que recomponer nación. Y toda la etapa que viene, la etapa que uno siente que es la etapa del desarrollo de la Argentina, se va a hacer desde el interior, se va a hacer desde cada pueblo, de cada ciudad. Con más pueblo, con más ciudad, con más provincia, vamos a hacer más nación. Yo estoy convencido que la necesidad del arraigo con calidad de vida de la gente en los pueblos del interior y con trabajo, es la etapa que viene, es la etapa que nos va a dar la posibilidad definitiva de poder tener desarrollo. Por eso habrá que profundizar y muy fuerte toda la infraestructura para el transporte. Seguir con este esquema de recuperación e inversiones en el tema ferroviario, central para la Argentina en el esquema de desarrollo. Potenciar aún más la hidrovía y el acceso a los puertos. Continuar las obras de los gasoductos para generar la posibilidad de contar una energía con un costo que permita en el interior tener las mismas facilidades que los grandes centros. Yo creo profundamente en eso. Creo que allí es donde en definitiva las cadenas de valor pueden darle un formato diferente a la generación de valor y a la transformación de materia prima. Ya no transportar la materia prima, transportar un producto terminado. Y obviamente que la Argentina tenga una política mucho más agresiva de exportaciones. Creo que la coyuntura habrá que analizarla detenidamente economía regional por economía regional. Hay caída de precios internacionales muy fuertes que afectan, pero hay necesidades de revisar costos internos, de revisar las situaciones que para alguna economía regional será la influencia del flete. En otro será la falta de financiamiento o financiamiento adecuado, en otro serán las retenciones, en otro serán los derechos de exportaciones o la necesidad de contar con rey tegros. De algunas o todas juntas o una mezcla de algunas de esas herramientas. Pero son las que hay que utilizar. Y los que creemos que el Estado debe acompañar el proceso productivo es en estos momentos donde hay que estar. Cuando puede estar en riesgo la cadena productiva, cuando pueden estar en riesgo los puestos de trabajo, allí es donde el Estado tiene que estar presente. Casi que me fue consumiendo las distintas preguntas, porque están todos de acuerdo hacia dónde hay que ir en general. También hay un general consenso sobre el diagnóstico crudo de la realidad de las economías regionales. La otra pregunta podría haber sido el rol del Estado. Pero hay un factor psicológico que por ahí no tiene respuesta, que es la pregunta concreta que le hago, respecto del ánimo de los productores que creen que hoy, hasta que no se hagan esos ferrocarriles, hasta que el Estado no llegue con la ayuda realmente concreta, están que no pueden iniciar la próxima campaña. No sé si la respuesta es psicológica o de otro orden. Lo primero es una señal. Yo creo en la Argentina del desarrollo que nos plantea Daniel Scioli. Y para esa etapa de desarrollo se necesita contar con todos los actores. Un país no es rico porque tenga más presupuesto, es rico cuando consigue movilizar la energía de toda su gente. Y esto es lo que se necesita. Para movilizar las energías de todos los argentinos lo que necesitamos es diálogo, es confianza. Es, en definitiva, generar la certeza de que va a haber un acompañamiento y una proyección futura que contenga a cada uno en su actividad. Y yo estoy convencido que la persona que genera esa confianza necesaria es Daniel Scioli. Alguien que va a dar certeza. Alguien que tiene diálogo. Y alguien que está planteando gobernar la Argentina con experiencia. Eso nos da, a mí me da una tranquilidad desde el punto de vista de ver y de querer una fuerte presencia al interior en las definiciones de políticas nacionales. Es allí donde se tiene que dar la señal central para que, en primer lugar, para reconocer el esfuerzo que el sector ha hecho y puede seguir haciendo por la Argentina. Reconocer lo que decíamos antes. Hay una generación de productores que le ha dado a la agricultura, que le ha dado a todo el proceso en la Argentina, un vuelo muy alto. No hay muchos en el mundo que hayan conseguido los niveles de productividad, de rendimientos que se obtiene en la Argentina. Cómo integrar esa materia prima en los procesos de industrialización, creo que es el desafío. Cómo vamos a más aceite, cómo vamos a más subproductos, cómo vamos a más biodiesel. Cómo convertimos en proteínas animales esos granos que hoy pueden haber estado cayendo de precio. Más carne, más leche, más huevo. La posibilidad real de que ese valor agregado nos permita tener lo que decíamos antes, el arraigo. Porque el arraigo se da cuando hay trabajo. El arraigo se da cuando el dinero en una localidad da la mayor cantidad de vueltas antes de irse. ¿Eso es por qué? Porque los actores locales son los que intervienen. Es la empresa la que transforma, es la empresa local la que vende los servicios. Son los trabajadores locales los que gastan en los comercios de la localidad o de la región. Esa es la Argentina que yo quiero. Y esa es la Argentina que Daniel Scioli va a habilitar con el federalismo económico. Yo creo claramente allí que tenemos una posibilidad. Y tiene que haber una señal muy clara al productor. Si necesitamos transformar materia prima, si necesitamos arraigo, necesitamos una Argentina que se convierta en líder agroalimentaria y en líder agroindustrial. Y desde nuestra provincia, de Santa Fe, sin duda, eso es lo que queremos. Porque ahí tenemos muchísimo para aportar en conocimiento y en experiencia de nuestra gente. Creo en ese cambio, creo que a esa Argentina vamos. Y me parece que este es el mensaje más claro para el productor. Tenemos que superar esta coyuntura y la tenemos que superar sin que nadie se quede sin trabajar, sin sembrar, sin producir. En los momentos difíciles es donde hay que tener el oído más atento y donde hay que tener el Estado más cerca. Muchas gracias, pero a ti. Gracias. 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 Gracias.